Vamos ahora con la historia de la extraña desaparición del cuerpo de un anciano de nacionalidad argentina en nuestro país. Su nombre de Olindo Gutiérrez, un hombre que conoció el éxito empresarial dueño de varias casas en barrios exclusivos, pero cuyos últimos días de vida por razones que no se entienden estuvieron asignados por el abandono y la miseria. De pronto, y a pesar de su pésimo estado de salud, en sus últimas horas de aliento traspasó todos sus bienes a quien fuera su abogado, quien hasta ahora, dicho sea de paso, no informa a los familiares directos dónde fue enterrado Don Deolindo. Carla Musqui y Juan Carlos Sánchez con los detalles de esta misteriosa historia. Una muerte sobre la que este hombre no quiere hablar. Murió solo y abandonado en este edificio. Es la historia de la misteriosa desaparición de un anciano de 84 años que conoció el éxito en los negocios, pero a quien la muerte lo encontró solo, abandonado, lejos de su natal, Argentina. Y por esas paradojas del destino, sumido en la más absoluta miseria. Las ratas, señorita, entraron en su plosita, se comían su ropa. No le miento y se lo juro por Dios, la comida podrida, con hongos, eso, él se lo comía pensando que estaba bien, se lo calentaba y eso se lo comía. Murió y fue enterrado en secreto a escondidas de su familia argentina, que ha llegado hasta Lima en busca de una sola cosa, encontrar sus restos. En un momento nos enteramos de los pormenores, ni de dónde estaba enterrado, ni nada. Al momento de ver que nosotros descubrimos toda esta estafa que ellos hicieron, por supuesto que no quieren hablar con nosotros. Este abogado fue quien se encargó de todo, incluso de despojarlo de sus bienes, cuando de Olindo Gutiérrez estaba al borde de la muerte. ¿Dónde está enterrado? Señor Pagno. Esto solo veremos en un juicio, en lo que fuere, ¿no? Señor, le vuelvo a repetir, por favor. Señor. Ahora nadie nos dice cómo el señor, estando grave, dos días o tres días antes de morir, el señor apareció en la notaría. Nadie nos ha dicho. Hasta a una persona muerta se le puede hacer poner la huella dactila, ¿no es cierto? Y en medio de este escándalo, un famoso y octogenario notario denunciado por haber falsificado documentos. Quería pedirle una entrevista, porque hay una denuncia en su contra. No importa, todo lo que quieran, pero lo que yo no cambio es mi salazo de publicidad por televisión. Lo que yo quería preguntarle es, señor Orihuela. Señor Palma Lertora, queremos saber dónde están los restos de mi tío, el señor Dolindo de las Mercedes Gutiérrez, y cómo fue que se apropiaron de sus bienes. Buscan cumplir la voluntad de su tío, abuelo, repatriar sus restos a su ciudad natal, la provincia del Rosario, en Argentina. Nosotros queremos saber, sí, queremos tener información del paradero, porque no sabemos precisamente a dónde lo llevaron, a dónde llevaron sus restos. Roberto y Martín llegaron a Lima hace un mes dispuestos a no rendirse hasta lograrlo. Pasan los días, sin embargo, y aún no saben con exactitud dónde tienen enterrado a Diolindo Gutiérrez Doná, quien fuera en la década del 70, uno de los empresarios argentinos más exitosos en el Perú. Nosotros sabemos que está, que lo llevaron a un jardín privado, pero no sabemos dónde. O sea, tu tío muere en junio. Y de junio a la fecha, o sea, octubre, no saben dónde está enterrado. ¿Se retiran? Se retiran, que es una empresa. Sí. ¿Queríamos...? Sí, ¿qué tal? ¿Usted? Sí, Roberto ya lo sabe. ¿Qué tal? Se retiran. ¿Queríamos...? Usted es el señor Palma. Sí, señorita. Sí. ¿Pero se retiran, por favor, porque es una empresa o es un tema en particular? No, lo que pasa es que ellos han venido a la empresa o se retiran. ¿Por qué contestan unas cartas notariales que el señor me ha enviado? ¿Ok? Como no pudimos comunicar más telefónicamente, porque nos faltó la comunicación, queríamos... ¿Pero hoy día? ¿Pero por favor, al país? ¿Se retiran? Señor Palma, lo que pasa es que... Simplemente queríamos conversar, porque el señor se retiran. Hay una persona... El iracundo hombre que nos pide salir de sus oficinas es Daniel Palma Lertora, jefe de la minera La Poderosa, el abogado que estuvo cerca de Diolindo y que se resiste a revelar su paradero final. Señor, le vuelvo a repetir, por favor. Señor, el día 6 de junio, el día 6 de junio, cuando el señor Gutiérrez estaba en cuidados intensivos, ¿cómo le dejó una carta a poder a usted, señor Palma? Señor Palma. Claro. Señor Palma, ¿por qué no responde por esto? Yo permiso. ¿Cómo otorga un poder estando en terapia intensiva para que usted disponga de sus bienes? Diolindo Gutiérrez era dueño de este exclusivo penthouse en pleno corazón de San Isidro, de una amplia casa en Pueblo Libre, de esta otra en San Miguel, y así de otras tantas propiedades, para en sus últimos días terminar siendo el único habitante de este edificio fantasma en el Girón Moquegua, que también le pertenecía. En la bolsa donde él cocinaba su pan, usted abría esa bolsa y encontraba las cacas de las ratas. Donde él cocinaba, él se preparaba su comidita, ¿cuántas veces se habrá comido cucarachas? Se sacrificaba por los demás, tanto así que dejaba de comer. ¿Dejaba de comer? Sí, dejaba de comer, para dar a los demás. Solo Johnny, su ahijado de cariño y unos cuantos gatos hambrientos le hacían compañía. ¿Quién lo asesoraba en sus últimos años? Bueno, el señor Palma, para mí era la persona que más bien se metía mucho en su vida. Era una persona que estaba más interesada en todo lo que podía, lo que tenía, ¿no? No se entiende cómo esta gente pudo aprovecharse de él, traicionar su confianza y que apropiarse de todos sus bienes, ¿no es cierto? Porque no nos olvidemos que él era una persona de 84 años, una persona mayor, que estaba ciego, que vivía en unas condiciones terribles. Infaltable en las fiestas, siempre elegante y rodeado de hermosas mujeres. Nunca se casó, tampoco tuvo hijos. Deolindo Gutiérrez Doná, llegó a Lima durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, años en los que junto a un socio peruano, levantó un imperio de electrodomésticos japoneses, el más importante de aquellos tiempos. El pionero, además, en la venta al crédito, y en esto, dicen, radicó su éxito y su fortuna. ¿Es aquella propiedad que vemos allá al fondo? ¿Es un penthouse? Sí, sí. Se trata de una propiedad de 1.600 metros cuadrados en una de las zonas más exclusivas de Lima, que, bueno, es una propiedad que, según nos han dicho, tiene un valor de aproximadamente 5 millones de dólares y es una de las tantas propiedades que tenía, ¿sí? No es la única. ¿Tu tío vivió alguna vez en este penthouse? No, no, no. Él nunca vivió en esa propiedad. Lo que ha encontrado, años después, la familia argentina en Lima es desgarrador. Su imperio fue saqueado y él despojado de todo, hasta vivir en la indigencia, casi ciego, con una enfermedad terminal. Y la persona que administraba todos sus bienes vive en su penthouse sin pagar un sol de alquiler. Actualmente esta propiedad está siendo habitada por esta gente que se apropió ilegítimamente de la propiedad. El señor Lertora y su mujer son los que están viviendo en esta propiedad. Se retira que esto es una empresa. Era el hombre de supuesta confianza hasta que el octogenario empresario se puso grave y tuvo que internarlo de emergencia. Por esos días, Daniel Palma Lertora apareció con una ampliación de poder en la que Deolindo, supuestamente, le entregaba en usufructo todos sus bienes inmuebles valorizados en más de 8 millones de dólares. El pasado 6 de junio, cuando supuestamente Deolindo Gutiérrez se apersonó a la notaría Orihuela Iberico para cederle sus bienes a Daniel Palma, él ya llevaba tres días internado en la unidad de cuidados intensivos de la clínica El Gol. Su situación era realmente crítica. Tenía respiración asistida y prácticamente ya no veía. ¿Cómo entonces firmó los documentos el 6 de junio de 2013 si ese mismo día se encontraba postrado al borde de la muerte? Él se encontraba en esa fecha en la unidad de cuidados intensivos y la gente de la clínica ya nos ha manifestado que de ninguna forma él podría haber salido de la clínica, mucho menos podría haber entrado alguien a hacerle firmar algún documento estando en terapia intensiva y además que él nos encontraba en condiciones físicas y mentales. Estaba completamente mal. Yo me le acerqué, le agarré su manito y le dije, doctorcito, ¿qué tiene? ¿Cómo se siente? Y lo único que yo, poniendo mi oído hacia la boca porque tenía el monitor, la mascarilla, decía, John, 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 así, así. O sea, le llamaba a Johnny. Esto evidencia que como del lugar trataron de apropiarse los bienes de un señor, del señor Deolindo, mientras que este señor está muriendo prácticamente en la clínica, estas personas estaban fabricando documentos. Esta es la historia clínica de Deolindo. Aquí no se consigna la visita del notario Jorge Orihuela Iberico. Por el contrario, el acceso al paciente estaba restringido. A pesar de ello, Palma consiguió la huella del empresario tres días antes de que éste muera. Hasta una persona muerta se le puede hacer poner la huella dactila, ¿no es cierto? Una vez que Palma obtuvo el poder vitalicio sobre los bienes de Deolindo, al día siguiente los donó a su esposa, Claudia Mesa Noya. Como testigo figura su propio suegro, Raúl Mesa Duimovich, quien años atrás fue socio de Deolindo. Todo con la conformidad del notario Jorge Orihuela Iberico. Esto es realmente un escándalo nacional. Un notario público que tiene que dar fe de los actos públicos fue cómplice de una maniobra delictiva. ¿Sí? Eso tiene que quedar bien claro y él tiene que dar explicaciones de la justicia. Hay una denuncia en su contra. Ah, no importa. Todo lo que quieran. Pero lo que yo no cambio es mi trabajo de publicidad por televisión. Señor Orihuela. Orihuela ha sido decano del colegio de notarios y hoy está envuelto en una grave acusación. La misma suerte corre Daniel Palma, quien prefiere salir huyendo antes de dar una explicación. Nosotros somos apoderados de la familia. Somos familiares apoderados y somos familiares del señor Gutiérrez. Ustedes no son familiares y tienen los bienes y fueron quienes dispusieron del cuerpo del señor Gutiérrez. Esto lo veremos en un juicio, en lo que fuere. No, señor, le vuelvo a arrepentir, por favor. Señor, el día 6 de junio, el día 6 de junio, cuando el señor Gutiérrez estaba en cuidados intensivos, ¿cómo le dejó una carta a poder a usted, señor Palma? Señor Palma. Claro. Señor Palma, ¿por qué no responde por esto? Yo me responde en eso. ¿Cómo otorga un poder estando en terapia intensiva para que usted disponga de sus bienes? Y a mí me da mucha pena, señorita, que tener que revivir todo esto es una cosa que se me parte el alma. Porque esa señora no merecía terminar sus días así. ¿Lo dejaron solo? Siempre ha vivido solo, señorita, siempre ha vivido solo. Yo nunca he visto a nadie que se haya preocupado de él, que le hayan ido a visitar. Conoció a Deolindo hace 40 años. Últimamente lo iba a visitar para limpiar su casa y acompañarlo. Isabel fue testigo de cómo lo abandonaron en cuerpo y alma. No le miente y se lo juro por Dios. La comida podrida, con hongos, eso, él se lo comía pensando que estaba bien, se lo calentaba y eso se lo comía. Y a veces yo le decía, doctor, ¿cómo está? Acá riéndome por no llorar. Acá riéndome por no llorar. ¿Cómo se sentía en esos últimos meses? Solo. Lloraba. Lloraba. Y me decía que estaba cansado. Lloraba mucho, lloraba. Lloraba, movía su cabecita. Se agarraba así su cabeza. Y decía así, Dios, ¿hasta cuándo? La casa de Pueblo Libre ya fue vendida a terceros. Y el edificio de Moquegua, donde aún vive Yoni, uno de los tantos ahijados de Diolindo, correría la misma suerte. Aún no se sabe qué pasará con el inmueble de San Miguel, donde vive el ex contador del argentino junto a su anciana esposa. Lo más importante por ahora es llevar sus restos al cementerio de Ceres, donde descansa toda la familia Gutiérrez Doná. Esta es la carta, el documento emitido por la clínica El Golf, en la que señala que el día 3 de junio, porque fue el día 3 de junio, este señor ingresa a la unidad de cuidados intensivos, una unidad en esta clínica, que es además un riguroso control respecto a todas las visitas, excepto el staff médico. Y él fallece el día 9 de junio. ¿Cómo? Si ingresa el 3 y fallece el 9 a una unidad en la que son tan cuidadosos respecto a las personas que ingresan, pudo haber hecho el traspaso de sus bienes tal como aparece ahora. Un caso en verdad extrañísimo y que tiene que ser investigado, por supuesto, a fondo. Hacemos una breve pausa en el programa, pero no se mueva. Más adelante, un puma, un puma que se va de boca. Ya regresamos con la nota. Yo no sé mucho del vals peruano, pero sé de otras cosas. A mí me encantó tu voz, me encanta. Pero cuando me di vuelta, lo mejor que tenía fueron las piernas. No, yo si fuera concursante y este señor me dice qué lindas piernas, qué bellas piernas, yo no he venido, señor, para que me mire las piernas. He venido a cantar.